No, no estás en Moscú, ¿dónde estás, José Herra? Hola, Pepe Cárdenas, ¿cómo estás? Efectivamente, Chile pasó en penales frente a Portugal con una gran polémica porque faltaron dos minutos del tiempo extra, hubo una jugada accidentada dentro del área de Portugal que parecía un penalti, que el árbitro no sanciona y pensábamos que el sistema de VAR iba a sancionar como penalti, no hubo nada, sacó de saque de meta a Portugal, se enojaron los chilenos, protestaron, terminó el partido, tiempo extra y vinieron los penaltis y ahí salió la figura del portero de Chile, Bravo, que estuvo muy bien, fallaron los jugadores portugueses, Claves, no tiró Cristiano, sí tiró Vidal, que fue el mejor jugador del partido y ganaron los chilenos hasta la final y demuestran que han progresado terriblemente en su fútbol en los últimos años, 2015, campeones de América, 2016, campeones de América, 2017, finalistas de las confederaciones, van a enfrentar al ganador del partido de Alemania y México. Sí, celebración en grande de parte de los chilenos que llegaron al tiempo regular, al tiempo pactado oficial del partido, los 90 minutos y luego se fueron a tiempos extra y también siguieron empatados con toda la polémica que tú estás narrando y luego vinieron las decisiones de volado, es decir, los penaltis, donde se vio muy bien este portero que es el héroe, ¿no? Claudio Bravo es el héroe, pero realmente la figura de Chile fue Vidal, el mediocampista es el que se peina como Moicano, que es un jugador que actúa en el Bayern Múnich, es un todoterreno, pelea en la defensa, pelea en el ataque, remata gol, cabecea, pega patadas, es un líder muy diferente al liderato que tiene Cristiano, Cristiano tenía que haber tirado el primer penalti de Portugal para encaminar también a Portugal, diciéndole aquí está el primer gol, porque Cristiano sabemos que tira muy bien los penaltis, no lo hizo esperando tirar el quinto, no llegó el quinto porque los tres tiradores de Portugal estuvieron fatales y Claudio Bravo, muy atinado, adivinó los tres penales y consuma la hazaña para Chile de meterse una vez más por penales, le ganó a Argentina en la Copa América en 2015, por penales le ganó en la Copa América a Argentina en el 2016 y por penales le gana al campeón de Europa en semifinales de las confederaciones y va a la final, ya decíamos, contra el ganador de mañana de Alemania-México. Bueno, pues hubo celebración hasta tarde por parte de los chilenos, tú estabas ahí en la celebración, José Ray, y te andan tundiendo porque le diste un zape a un niño por ahí. No, lo que pasó es que la celebración de los chilenos fue en el partido de Chile contra Australia, que mataron un gol, estábamos grabando afuera del estadio del Spartak y... Ah, en Moscú, esto fue de días pasados. Sí, en Moscú, los chilenos se acercaron muy agresivos a necesitar cosas, ellos querían enfrentar a México y les iban a meter siete y siete y estábamos grabando en ese momento cuando junto a mí pasó un pequeño, veloz, y arrancó los cables de audio, o sea, al pasar por eso con los cables de audio, y yo quise alcanzarlo, no le dije un zape, lo quise alcanzar para jalarlo, porque nunca pensé que el chico tenía un problema de sí, no lo he dado, ni mucho menos, no le vi la cara hasta que se la vi, lo quise traer porque es un ángel caído del cielo que podías platicar con él. Estabas con una guerra gachupina. ¿Cómo? Este, traías una gorra. Sí, traía una gorra, pero no, 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 no fue una intención de pegarle ni mucho menos cómo le voy a pegar yo. Y le pegaste el zape al niño, ya ni la muelas, qué abusivo. No, 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 Pepe, ni lo digas, ni lo hables, ni lo exaltes, porque no es verdad, la gente en la red suele ser malvada, perversa, sucia, y no lo hice, al contrario, yo quería acercarme al niño, jalarlo para platicar con él, darle el micrófono y que él se viera a la cámara y platicara con la gente, si podía platicar. Es más, después fui con el papá y el papá me dijo que no, porque era, me parece que de Bielorrusia, que habían, estaban viendo el partido y simplemente nada más fue todo eso, pero jamás le pedí, yo no lo puedo pegar a un niño y más cuando vi la cara del niño que tenía síndrome de Down. Exacto, es lo que te han criticado mucho en redes sociales, que además de pegarse a un niño que tenía síndrome de Down. Es un pequeño, pero, pero no, no. No sé de pegar, es una exageración, tampoco es así, yo estoy viendo el video, que le aclaro, que le diste una pequeña palmada, le dijiste, sácate niño. Ni un zape ni nada, le jalé, le quise jalar el cable, a lo mejor le toqué la cabeza, pero, porque había arrancado los cables, y después lo quise jalar para platicar con él, porque para mí son niños, es un niño que había bajado del cielo a platicar con nosotros, porque yo quiero mucho a esos niños. Sin embargo, pues ya la gente como es, malvada y perversa, y si calentamos el asunto, pues me va a hacer algo como el maldito de la situación. No es verdad, no lo admito, y punto, se acabó. Qué bueno que lo aclaras, esto es muy importante. José, para mañana, ahora sí es a vencer o morir, el honor futbolístico va a ser defendido por el tri con las patas. Pues el honor futbolístico, sí, la patria... No, la patria no, el honor futbolero. Porque esto es, esto es fútbol y simplemente fútbol. Enfrenta a una selección joven, alemana, muy fuerte, que ha jugado bien, que jugó un gran partido frente a Chile, Chile solidario, Chile ya está en la final, y el mejor partido alemán es justamente lo jugó frente a Chile, Chile lo jugó frente a Alemán, aunque hoy Portugal y Chile jugaron un muy buen partido, quizá el mejor partido de las confederaciones. México tendrá que jugar un partido casi rayando en la perfección para aguantar a la juvenil, o el joven equipo alemán, cuyos jugadores podrían, muchos de ellos, por lo menos ocho de esos jugadores, soberanos de 21 años, podrían estar jugando el campeonato sub-21 de Europa, que se está jugando en ese momento en Polonia, donde Alemania se metió a la final con su sub-21, eliminando a Inglaterra, y en el otro partido, España se metió a la final, eliminando a Italia, o sea, la van a jugar España-Alemania el próximo domingo en Varsovia, en su 21. Varios jugadores de esas sub-21 están hoy en la selección mayor de Lowell, de Lowell, que llamó a estos jugadores para ver si tienen el peso específico de juntarlos con los titulares que quedan en la renovación que está haciendo Alemania de cara al próximo domingo. Pues estaremos muy atentos el día de mañana, una de la tarde, Tiempo de México, este partido contra la selección de Alemania en las condiciones que ha llegado, y luego, bueno, pues ahí saldrá el segundo finalista para enfrentarse el domingo en San Petersburgo al equipo de Chile, el primer finalista que hoy derrotó a Portugal. José Ramón, hay mucha expectación por el desempeño del equipo mexicano, se manejan estadísticas, se habla mucho del tono psicológico en el que llegan los jugadores mexicanos, que llegan muy, muy, vamos, animados. Motivados, llegan muy motivados. Motivados, eso quise decir, motivados. Y bueno, pues ojalá y haya un buen desempeño en la cancha, la Copa Confederaciones sin duda, aunque no ha generado grandes expectativas económicas, pues sí, sí, sí es un juego honorífico pues para el currículum de la selección mexicana, y no se diga de Juan Carlos Reynos. Sí, yo creo que México debe salir a jugar un buen partido, si gana, maravilloso, si pierde, que pierda combatiendo, luchando, que deje la escuela futbolística mexicana que ha crecido, que juegue bien, y bueno, sabemos que enfrenta un equipo que históricamente es una potencia, cuando es campeón del mundo, y que tiene jugadores y selecciones para formar en su 21 la selección de confederaciones, más la selección mayor que está descansando. Yo creo que enfrenta a uno de los países más poderosos futbolísticamente de Europa y del mundo, que es Alemania, el otro grande de Brasil que está en América. Alemania es un equipo fuerte, poderoso, favorito, yo lo coloco en un 55-45, quizá un poquito más cerca, a México, va subiendo sus pretensiones, pero será un partido muy parecido al de hoy, de mucha garra, de mucho empuje, poder irse a tiempo extra, poder irse a penales, y poder decidirse en esa situación. Ojalá fuera así, un partido solidario, espectacular, emotivo, que sea muy peleado, muy emocionante, que México juegue con nunca jugado, que juegue casi perfecto, y que Alemania tenga alguna falla por donde penetre el equipo mexicano y logre hacerle un gol. Pero los alemanes son alemanes, saben jugar, son fríos, todos juegan en primera división, juegan en extranjero, aún siendo jóvenes. Pues agradecemos, José Ramos, estar atentos el día de mañana. Ojalá México, como dices tú, juegue bien, juegue como siempre, pero no pierda como... Es decir, juegue como nunca, pero no vaya a perder como suele suceder en partidos que son clave. Pepe, y también te quiero decir que lo del chico queda aclarado, no es un golpe ni nada por el estilo, simplemente fue quitarle los cables que había recortado, jalarlo, para platicar con él. Yo quiero muchos niños, cuando lo vi, me di cuenta que estaba enfermo, tenía el problema del síndrome de Down, estaba enfermo, me acerqué a su papá, le dije si lo quería acercar a la cámara de televisión, porque el niño quería aparecer en la televisión, me dijo que no, y bueno, ya no se puede hacer nada, pero jamás intenté pegarle, ni mucho menos, sería muy malo de mi parte, al contrario, yo los quiero mucho, los adoro, y le mando un saludo a Fernando Aranderos, porque he estado con él en el Teletón, y en muchas cosas del Teletón, no hay nada en contra de nada de eso. Muchas gracias, gracias, José, por aclararlo en este tu espacio. Gracias.